Hola público, si saben quién soy yo, ¿verdad? Sí, yo soy la más bella. Y déjame decirle una cosa. Yo, yo, soy la más bella de la universidad. ¿Verdad, alumnos? Claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Es más, le preguntaré a mi espejo mágico. Y verás, que yo soy la más hermosa de la universidad. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí. Oye, ¿cómo te atreves de interrumpir mi invocación? En primera, necesitas clases de vocalización, mi reina. Sí, yo canto hermoso. Además, ¿tú quién eres? Yo, no es obvio. Soy la más hermosa, inteligente y poderosa sobre la paz de la Tierra. Ay, querida, no digas tonterías. Aquí, la más hermosa soy yo. Aparte, ¿por qué vas a saber de belleza? Yo soy la más hermosa. ¿Tú quién eres? Pobrecitas, pobrecitas. Creeniendo que soy la más hermosa. Mientras, ¿no han visto semejante belleza como yo? Esta que parece pichón. Y esta que parece una vaca. Ay, pobrecitas. ¿Y tú qué, abuelita? Para tu información, yo soy una mujer fuerte e independiente, ¿oyeron? Que no necesita de la juventud para ser hermosa. Yo soy una pobre señora que se hizo cargo de una mocosa que se quise llamar cenicienta, eso creo. Yo fui devastada por esos enanos. Dejando abajo mi belleza. Y a mí, el hombre que yo amaba, me arrebató las alas. Nosotras, querida. Siempre. ¿Y qué? Eso no es todo. Yo terminé de taquera para me entender a mis hijas que se envían a su asia. Comienten los hot dogs de Don Pacho en la esquina. Nosotras, las villanas, siempre, siempre, chicas, nos hemos llevado lo peor de la historia. Quiero contarles algo único. Nosotras, nosotras, en este caso yo. ¡Vamos! 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 Para todos a bendarnos a esas tres niñas y que no haya una mujer más bella que yo! Sí, ¿qué decías? Ja, como digas... Ah... Y yo, le pondré un hechizo a una mocosa Que al cumplir los 16 años, Después de que el sol se ponga se pinchará el dedo con ruýtraramir. Ay, niños, niños Ustedes con sus manzanitas y agujitas Yo necesito decirles algo importante No necesitas de hechizos y maleficios para deshacerse de sus mocosas Yo solo necesito un chasquido Yo la más salvada de las tres Un chasquido de dedos Pam, pam, pam Limpio mi casa, limpio mi casa Pam, pam, pam Vean un dos por tres Mira, querida, yo te voy a enseñar algo mejor Fíjate bien, fíjate bien Y hoy a verás a ver Sacos y ranas echaré Y una rica manzana yo tendré No, 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 no Ustedes dos No saben que el hechizo que haré Más poderoso es Tan solo decir a esa niña No llegará, no llegará, no llegará a conocer su verdad No, 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 no ¡Gracias!